Hola amigos, bienvenido a mi canal. Te pido que antes de iniciar este video, si te gusta el video, pues suscríbete a nuestro canal. Deja tu comentario y dale like a los contenidos que subimos en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la verdolaga. Es una planta ornamental. Hoy yo tengo aquí cuatro variedades de verdolaga. Es decir, cuatro colores, pero la misma especie de la verdolaga. Que es la verdolaga amarilla. Aquí la tengo, que ya está iniciando su proceso de floración. Esta viene siendo la primera flor que tiene la verdolaga amarilla. Un poquito pequeña, casi no se ve. Ya esta planta inicia con esa floración. Tengo también la verdolaga blanca, que es esta que está acá. Ya inició también su proceso de floración. Ahí la tenemos. También tenemos nuestra verdolaga, la más abundante. Que es esta verdolaga con las flores color zapote y amarillo en el centro. Es esta verdolaga que tenemos. Además, tenemos la verdolaga rosada que está de este lado. Pero vamos a presentarles simplemente una flor de ese tipo de verdolaga que la tenemos aquí. O sea, es la misma especie con diferentes colores de flores. ¿Qué vamos a hacer? En el video de hoy vamos a propagar la verdolaga. Lo primero que yo hago para propagar la verdolaga es que yo corto pequeño esqueje o pequeña ramita de verdolaga para hacer la propagación, como es este caso. Aquí esta verdolaga es blanca. Todavía no ha iniciado su floración. Porque también para tú propagar la verdolaga es necesario que las ramas estén gruesas. Y que ya haya tenido la floración. Porque de ese modo se desarrolla más rápido la planta. Si tú tomas un ramito o un esqueje de cualquier parte de la planta, es difícil que se te pueda propagar. Y se te puede propagar, pero un poco más débil, más debilitada. Pero sí te aseguro que si tomas una planta de verdolaga, un ramito así grueso como es este que tenemos acá y como lo demás que hemos pasado, te aseguro que va a tener verdolaga bonita, bella y sana. Bueno, como propagamos la verdolaga, ya tenemos aquí nuestras ramas. Lo primero que yo hago para propagar la verdolaga es que en el macetero donde yo la voy a propagar, yo humedezco la tierra por lo regular. Luego de humedecer la tierra, yo tengo aquí un poco de cascarón de huevo. Ese cascarón de huevo triturado, como es este caso, yo se lo introduzco alrededor del macetero. Luego ya procedo a lo que es mi propagación de la verdolaga. Aquí yo tengo tres colores de verdolaga. Obviamente van a ser tres plantas diferentes, tres colores diferentes en un mismo macetero. La verdolaga, como todos sabemos, es una planta colgante. Es una planta de sol. Y se garantiza a ti la floración durante el año entero. De hecho, muchas personas le llaman a este tipo de planta flor de todo el año, porque la verdolaga prácticamente tiene su floración durante todo el año. Aquí tenemos nuestra planta que ya hemos propagado. De esta manera ha quedado nuestra propagación de la nueva planta verdolaga. ¿Dónde tenemos que tener nuestra planta de verdolaga? Al sol. 100% sol. ¿Cuántas veces al día debemos de regar nuestra planta? Debemos mojarla dos veces al día. Cuando ya la verdolaga está, como están estas dos que tengo acá, mira, que ya tienen demasiadas flores, demasiadas ramas, yo procedo a lo que inicie ahora, a hacer una propagación. Pero, ¿en qué momento yo debo de propagar mi planta de verdolaga? Ya cuando cada una de esas ramas hayan tenido sus flores. Es decir, cuando ya haya pasado el proceso de floración, entonces es que yo hago la propagación de mis verdolaga. Pues, amigos, si te gustó el video, vamos a propagar verdolaga. Hasta otro video, bye. Te pedimos también que te suscribas en nuestro canal. Deja tu comentario y dale like a nuestro contenido. Hasta otro video, bye. Bye.